El secretario de Gobierno de Pasto, Eduardo Enríquez Caicedo, aseguró que la estrategia de acompañamiento y control que adelanta la Alcaldía de Pasto en las 43 estaciones de servicio del municipio, sumadas a la condonación por parte del Ministerio de Minas, de la devolución de anticipos de combustible, ha propiciado la normalidad en el suministro de gasolina y ACPM en la capital marillense durante este mes. ¿Qué va a pasar en mayo? Vamos a hacer una redistribución del combustible, donde nos sobró gasolina, traerla a la ciudad de Pasto que por lo general ha sido de la zona perimetral, de las estaciones que están a las afueras y en las estaciones de centro, donde les hace falta más gasolina traerla y donde les sobró ACPM, llevarla también a las perimetrales. Entonces vamos a hacer esa mezcla donde estamos pretendiendo que tengamos los mismos resultados satisfactorios para este mes de mayo. Estas acciones permiten establecer que existe el cupo suficiente en al menos el 80% de las estaciones de servicio del municipio para concluir abril con absoluta normalidad en la distribución de combustibles en el municipio capital. El trabajo de la Secretaría de Gobierno de Pasto ha sido mancomunado y seguirá contando con el concurso de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y propende por garantizar de manera permanente el cupo suficiente de combustible subsidiado para Pasto. Pues concluye que estamos haciendo las cosas bien, que en algo estamos organizando el problema del combustible y que nosotros pretendemos desde aquí en adelante lograr, confirmar que ese cupo es el suficiente para nosotros.